Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noa Cuenta a este canal. No olvides suscribirte si estás viendo este video por YouTube, dar me gusta y seguirme si lo haces por Facebook. De igual manera, compartir en todas tus redes sociales. La verdad es que me ayudas y bastante. Estamos a punto de llegar a 10,000 suscriptores, así que ya sabes, suscríbete, comparte, pero sobre todo comenta cualquier cosa que quieras, lo importante es la interacción. Frente frío 1 traerá lluvias y temperaturas de 0 grados en estos estados. Para mañana, domingo 25 de septiembre, el frente frío número 1 se extenderá sobre el occidente de México y en combinación con la humedad del Océano Pacífico, ocasionará chubascos y lluvias fuertes en la península de Yucatán y el occidente centro y sur del país, así como bajas temperaturas por frente frío número 1, básicamente temperaturas máximas de 40 a 45 grados centígrados van a presentarse en Baja California y en Sonora, ya bajando más máximas de 35 a 40 grados van a ser en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas de 30 grados centígrados será en Durango, Jalisco, Colima, Puebla y Quintana Roo. Sin embargo, las temperaturas mínimas para la madrugada del domingo van a ser de 0 a 5 grados centígrados, bastante fresco, frío. Van a ser en Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. El pronóstico de lluvias para el domingo 25 de septiembre lo informó así el Servicio Meteorológico Nacional en su más reciente informe que va a haber descargas eléctricas, fuertes vientos, rayas grandes, incluso va a haber incremento en los ríos. Las lluvias muy fuertes van a ser en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Las fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Guerrero y Tabasco. Y chubascos en Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y Campeche. Lo más leve va a presentarse en Baja California, Sonora, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Yucatán y Quintana Roo. Y lo más aislado de todo en Baja California, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guanajuato. El clima en el Valle de México, van a haber chubascos, lluvias puntuales. La verdad es que va a estar tranquilo, quizás algunas descargas eléctricas. La temperatura normalmente de 22 a 24 grados. Sin embargo, lo mínimo va a ser de 13 a 15. Los vientos van a estar un poco fuertes, rayas de 40 kilómetros por hora. Acuérdense amigos, que en la madrugada es cuando más se presenta el descenso de temperatura. Incluso en Chihuahua o en algunos lugares va a haber descenso hasta 0 grados, lo cual ya es considerable. Así que tengan pendiente, tomen sus precauciones. Si van a salir, por ejemplo, a alguna fiesta, alguna reunión, ya tarde o muy temprano la gente que va a trabajar. Tomen sus precauciones, alisten su chaqueta, su chamarra, como quieran decirle. Y cuídense. Suscríbanse, ya hemos llegado a 10 mil suscriptores. Gracias a todos ustedes y nos vemos.